Oración a María Rosa Mística para angustiosos problemas Virgen Inmaculada Rosa Mística, en honor de tu Divino Hijo, nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, concédenos asistencia y gracia en este momento de desconsuelo e intranquilidad, con la seguridad de que seremos escuchados. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario, y Madre de la Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo, te pedimos, concedas al mundo rasgado por la discordia, la unidad y la paz, y todas aquellas gracias que pueden cambiar los corazones de tus hijos necesitados. Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones, para cumplir con la santidad de su vida, y con el celo apostólico, para predicar el reino de tu Hijo en este mundo. Rosa Mística, Madre muy amada, derrama sobre nosotros tus dones celestiales. Rosa Mística, ruega por nosotros. María Madre de los Necesitados, yo quiero que digas tu nombre completo. Me consagro a ti, aquí y ahora, atiende a mi súplica. Tú que tantos milagros derrabas sobre tus devotos, ayúdanos a resolver nuestros angustiosos problemas. Por eso, en fe, te presento esta petición. Quiero que cierres tus ojos y presentes a María Rosa Mística tus necesidades. María Rosa Mística, ampáranos en tus brazos bondadosos. Lleva nuestras peticiones ante el trolo celestial y con tu poderosa intercesión media para que seamos atendidos. Y gracias por este milagro, María Rosa Mística. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda luego orar siete Ave Marías y repetir esta oración durante tres días seguidos. Dios te bendice, chalón, soy el Padre Camilo y quiero invitarte para que te suscribas, toques la campanilla para este el canal de la fe, de los milagros, de la sanación, de la liberación, de los exorcismos, de la prosperidad. Donde todo es posible, si crees. También dale compartir porque esta oración hace mucho bien a las almas. Dios te bendice.